Muy buenos días, traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos respondiendo a las preguntas que ustedes tienen sobre si todo el mundo opera como Marcelo, con Marcelo, si la funciona, si la estrategia para funcionar. Esta pregunta viene de Nicolás Acosta. Si en un futuro próximo muchos traders aprenden tu estrategia y entran en el mismo mercado, no puede llegar un punto en el que la estrategia se dañe y no funcione. Muy, muy buena pregunta, Nicolás. Primero, el hecho o el pensamiento que uno tiene que si operamos igual eso afecta el mercado, es casi imposible porque tendríamos que tener millones y millones y millones de personas haciendo eso. Y yo a través de la academia no tengo la capacidad de entrenar millones de personas porque ustedes saben que para mí la cosa más importante es la calidad. Entonces, como ustedes no están trabajando solo conmigo, están trabajando conmigo y los otros traders que están operando en vivo y tienen la consistencia, solo tenemos cierta cantidad de personas que pueden estar entrenando los traders. Entonces, por eso no hay capacidad de entrenar esa cantidad de personas y por eso eso nunca puede pasar. Si tienen cualquier otra pregunta, no se olviden de ponerlo en el numeral Ask Marcelo en los comentarios y también suscribirse acá en el canal. Entonces, Nicolás, una cosa también que muchas personas no saben es el hecho de que la estrategia sigue evolucionando. Entonces, además que yo era la primera persona que trajo las gráficas de transacciones y no traje futuros, sino que muchas personas no los conocían. Hay muchas evoluciones y muchas diferencias de la estrategia que nosotros tenemos. Esa es parte de la razón que yo estoy tan apasionado en seguir creciendo esta comunidad de traders. Uno, porque para mí somos familia, nos tenemos que cuidar para poder asegurar que vamos a seguir creciendo, porque si otra persona empieza a hacer algo, lo enseñamos a uno, del otro lo reforma y ahí cuando hace las vueltas ya tenemos otra parte de la estrategia nueva. En Estados Unidos operamos de una manera diferente que operamos en el lado de Latinoamérica. Español, portugués, no hablamos de los países bajos de Indiana, el Sunilán, perdón, pero igual la importancia es saber que como hay tantas personas que operan de una manera diferente, cuando todo el mundo empieza, ¿sí? Cuando todo el mundo empieza, operamos de la misma forma. Siempre en el mismo lugar, haciendo lo mismo siempre, ¿cierto? Pero ya cuando empezamos a evolucionar la estrategia y evolucionar el proceso, hay muchas personas que operan de diferentes formas. Entonces, una persona como Superman opera muy diferente como yo opero, o que opera Nicolai, o Jared, o Rubén, o Andrés, ¿sí me entiendes? Entonces, es muy importante entender que primero eso sería casi imposible por la cantidad de dinero y la cantidad de traders que tendríamos que tener para poder mover el mercado. Sería bueno, ¿no? O sea, hacer una llamada a todo el mundo, mira, compra ahora. Subimos el mercado, nos salimos y ganamos. Pero lamentablemente, con el capital que nosotros tenemos, todavía somos unos peces muy, muy pequeños en este mundo que se llama la bolsa de valores. Y lo segundo es que cualquier trader que opera, que sea millones y millones, además que no tenemos tantos traders, siempre opera de la manera diferente. Entonces, como operan de una manera diferente, nunca vamos a tener la capacidad de afectar el mercado o dañar la estrategia de esa manera, especialmente como nosotros seguimos evolucionando la bolsa. Entonces, una cosa que debemos entender es el mercado también sigue cambiando, Nicolás. Entonces, esa es la razón que cualquier persona que entra a la academia, yo les doy la estrategia de por vida. Entonces, si cambiamos algo de la estrategia, notificamos todo el mundo que ha estado dentro de la academia hasta hace 10 años, porque ellos necesitan saber los cambios que tenemos que hacer para poder seguir estando rentable. Y esa es parte del trabajo que nosotros hacemos diariamente con la estrategia congresive y con las variaciones que nosotros tenemos y que los master traders han desarrollado. Entonces, al final, Nicolás, no es posible. O sea, eso no es posible. Más que todo porque muchos de los traders también operan de una manera diferente. Nicolás, muy, muy buena pregunta. Cualquier otra duda nos avisan. En numeral Ask Marcelo. No se olviden de suscribirse acá en el canal de YouTube. Y hablamos muy pronto. No se olviden de suscribirse. 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 ¡Gracias!